Música Esta noche de sábado aquí comienza la caricia más hermosa de todas las pasiones porque se mueve el esférico en el estadio Su ocarina Vuela la pelota Hay un rechace en las manos que aparecen salvadoras de García Tenemos otro tiro de Puede causar daño ante Chávez Sigue Islas que ya la levanta Y en el remate ¡Un goooooool! Pérez y le mete martillazo para ahora sí vencer a Eduardo García Chema Garrido Lucho Pérez un futbolista que habitualmente lo conocimos como Vodán Mejores laterales izquierdos de la liga Tiene el servicio al segundo poste El remate de Lucho Pérez y nada puede hacer el dragón para evitar explotar Como si esto fuera una sucursal del estadio Morelos Ya se empató el partido en el global No olvidemos En la final no existe ningún criterio Ni el gol como visitante Ni la posición en la tabla Si esto se empata en estos 90 minutos Nos vamos a penales O previamente tiempos extras Si es necesario Aquí es a matar o morir Justo a la olla Hay un contacto Viene la oportunidad Brígido que la intenta de lujo Buscaba cuchararla ante la salida de Ramírez Queda también Que reacciona que recupera la memoria Y empieza a tener sus oportunidades En un fondo de moralidad Que también muestra alguna fragilidad Y algunas equivocaciones notorias De coordinación comunitaria Fue la delantera más eficiente De todo el certamen Te dejo Atención porque viene Engelhard Gol A dos el global Gabriel Gerberon Y el trabajo de anticipación Muy bien lo de Engelhard Que hace un recorrido Vemos como desde la media luna Hace una suerte de diagonal Hasta el vértice del área de meta Le anticipa muy bien 1.74 Es un tema de su capacidad Y su lectura Y tal vez es una jugada Que ha sido preparada Hablabas de las virtudes De las fortalezas de Engelhard Sigue Engelhard Engelhard con la derecha Viene el centro La pelota Que viaja Remate de cabeza Y aparece Santiago Ramírez Y si hoy se salva el Morelia Se van a acordar de esta tejada Apareció el arquero goleador Mira nada más Como viajaba la pelota Por la derecha El testarazo seco Y viene en el fondo Santiago Ramírez Para decir por aquí No Cerca nada más Cerca el Conquinta Pero se Refundó en el 2020 Es un equipo con historia La filial de rebaño Atención Porque viene Ibarra Ibarra deja la pelota Viva Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gool Tonita Pérez Aparece para volver A vacunar al Tapatío Y esto Señoras y señores Ya Que busca la profundidad En un pase filtrado Y está Y está Como aparece por carriles internos Ante Ramírez Como se está viviendo Todo en las bancas Ya te imaginarás El gran abrazo En el que se funde José de Jesús González Con Gerardo Espinosa Voltea con la tribuna Con su familia Con su señora esposa Acaba de ser papá Hace muy poco tiempo El Tepa González Ha sido un año de Grande Jesús González Y ahora Tuvimos un gran espectáculo La tiene Trejo Directamente al área Buscaba a Milke La pelota viva Esto puede ser Esto puede ser El dragón La pelota fuera Se acaba de salvar El Tapatío Y lo sabe Flores Sabe que era suya Se levanta Con la cabeza Bueno Vemos la cara de Flores Que no lo puede creer El dragón salió Como pudo Y ya después En el contrarremate